Para hoy jugamos de Real Madrid Televisión, lo primero enhorabuena por el doble título, por el personal y sobre todo por el colectivo, otro título más con el Real Madrid. Ya tienes el que te faltaba, la Copa del Rey. ¿Estás en tu mejor momento ahora mismo como jugador y por qué? Buenas noches, muchas gracias. Sí, era el título que me faltaba. Ya estábamos hablando eso, Vini, Camavinga, Militaun, yo, que solo quedaba este. Y bueno, estamos muy contentos por eso. Y sí, creo que ahora estoy en mi mejor momento, que estoy jugando siempre. Y entonces siempre que estoy jugando, siempre que estoy teniendo oportunidades, puedo estar en mi mejor momento y creo que es lo que está pasando. Calabres. Hola, Rodrigo. Felicidades por la victoria y por esos dos goles y el MVP. Jorge Calabres para el Español. Hablabas de tu mejor momento como futbolista, pero es esta tu gran noche como jugador del Real Madrid desde que llegaste. Has tenido grandes noches, como la del City del año pasado en Champions. Pero de momento te quedas con esta noche al ser una final y al ser el goleador del equipo y dar el título al Real Madrid. Muchas gracias. No, no, la semifinal ahí contra el City fue la más especial. Hoy sí está ahí entre los tres, puedes decir, pero el contra el City nada, nada se compara. Hola, Rodrigo. Buenas noches. Olivier Lorenzo del país. Enhorabuena por el título y por el galardón. Ha sido decisivo en esta Copa del Rey, otra vez en un torneo, digamos, corto, eliminatorias, como también lo ha sido, lo fuiste el año pasado en la Champions. No sé cómo puedes explicar tu relación con este tipo de torneos, para ser tan decisivo. Gracias. Gracias. Bueno, no sé explicar. No sé qué me pasa en estas competiciones, como en esta Copa del Rey. Yo fui muy bien, en la Champions siempre me pasa algo bueno también, no sé explicar, pero creo que siempre es fruto de mi trabajo. Estoy ahí todos los días entrenando, intentando mejorar y creo que en estas competiciones las cosas me están saliendo bien. Espero que sigan así y bueno, pero no sé mucho explicar lo que pasa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Antón Mera en directo en Cácero Deportivo de la Cadena SER. El campo dio tu nombre, te he visto hacerte selfies ahora en el banquillo con un montón de niños que te querían ver. ¿Qué sientes cuando el madridismo ya te tiene como una estrella del equipo, como uno de los grandes de los suyos? Bueno, me siento muy orgulloso y que cada día estoy cumpliendo el que era mi mayor sueño, que era jugar aquí, que era ver la afición corriendo mi nombre y que era ganar títulos con esta camiseta y ahora hoy he ganado todos los posibles. Bueno, me siento muy orgulloso, como he dicho antes. Es siempre muy especial para mí. Hola, Rodrigo, por aquí Alberto Pereirón de Acero. Se lo he preguntado al míster ahora. Tienes 22 años y has ganado en apenas temporada y 10 meses las dos Supercopas, la España y la Europa, la Champions, la Liga, la Copa Real Mundial de Clubes. Tú dirás, ¿qué haces? Con los años que tienes ya lo has ganado todo en el Madrid. Ahora, ¿cómo se regenera la cabeza para que eso siga pidiendo la futbolista, quiero más y quiero más? Bueno, es solo seguir el ejemplo de los que están aquí, como Luka Modric, como Karim, como Toni Kroos, que ya han ganado muchas veces y siguen queriendo ganar más. Entonces, estamos ahí los más jóvenes, siempre aprendiendo esto de ellos, de ganar y no parar, ya intentar ganar otra vez. Hemos ganado hoy, fue un título especial, pero bueno, ya estamos pensando en descansar, que martes tenemos, creo que el partido más importante de la temporada, entonces tenemos que tener esta mentalidad de siempre querer más y más y más. Y tenemos muchos ejemplos ahí dentro. José. Hola, Rodrigo. Buenas noches. Ancelotti ha comentado que no te veía a techo en tu progresión. ¿Estás cerca de 20? Un poco tu realidad de cada temporada, ese listón de 20 goles. Sí, creo que sí, creo que cada vez que juego más, puedo ver el mercado de estos números, ¿no? Y ahora estoy jugando siempre, me pasa mucha confianza, entonces es normal cada vez marcar más goles y claro, yo entreno para eso también. El míster también siempre habla conmigo en los entrenamientos para mejorar esto, aquello, entonces estoy ahí siempre buscando mejorar y es natural salir más goles en los partidos, más asistencia y jugar cada día mejor. Hola, Rodrigo. Hola, Romero del Mundo. Enhorabuena por el título y el galardón. Después del clásico del 0-4 del Camp Nou, no sé si te acuerdas, decías que te gustaría heredar el 10 de Luka Modric cuando Luka quiera dejarlo. No sé si has tenido ya esa conversación con él. ¿Qué te ha dicho? Y si la temporada que viene te ha dicho, oye, no, Rodri, que me quedo una temporada más tranquilo. Bueno, todavía no hablamos sobre eso y tampoco voy a hablar ahora porque, como he dicho ahí, yo quiero que él siga por lo menos una temporada más con nosotros, entonces no voy a hablar de eso. Esperamos que en la próxima temporada el 10 sea Luka Modric y bueno, cuando él quiera irse, ahí puedo pensar y sería un honor para mí ser el próximo 10 del Madrid. Hacemos las dos últimas preguntas. Hola, Rodrigo. Fermín de la Calle del Periódico de España. Enhorabuena. Quería preguntarte, has hablado del partido del City como el más importante de tu carrera en el Madrid. Has hablado de que es el próximo partido el más importante de la temporada. ¿Qué partido tienes en la mente? Porque será un partido especial para ti por el rival y por lo que hiciste la temporada pasada. Bueno, un partido muy difícil, como siempre. Vemos todos los partidos de ellos y siempre es muy difícil para los adversarios y creo que para nosotros va a ser igual también. Pero tenemos que estar centrados ahí. Hay muchos jugadores peligrosos que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, pero estamos preparados. Es normal, es una semifinal de Champions. Cualquier adversario iba a ser difícil y claro, con City todavía más. Estamos preparados. Esperamos que estar en un gran día como estábamos hoy, mismo con las dificultades que hemos pasado en el partido y ganar otra vez. Tenemos la última pregunta. Sí, Rodrigo. Buenas noches para el medio argentino Furia Española. Dos consultas. En primer lugar, ¿qué significó para vos que te elijan el mejor jugador de la noche? Y en segundo lugar, ¿cuál fue la clave de la victoria de hoy entre los Asuna que les jugó un partido de igual a igual? Bueno, para mí fue muy especial ser el MVP de la noche, poder marcar dos goles. Y bueno, la clave hoy fue saber sufrir, porque en la segunda parte empezamos muy mal. Ellos estaban mejor. nos presionaron mucho, pero supimos sufrir ahí y luego metí el segundo gol. Y claro, hemos sufrido un poquito más hasta el final del partido, pero es normal. Estamos acostumbrados con eso y nunca es fácil. Pero la clave fue saber sufrir. Gracias a todos. Gracias.